¡Suscríbete! 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 ¡Interesante! ¡Se restan! ¡Ok! Si vamos para España, por ejemplo ¡Muy bien! Veamos acá, son las 12 Y ahí suman cuántas horas ¡Ah! Miren, allá abajo está ¡Las 3, las 4! ¡Las 3, las 4! ¡Ah! Ahora es, dependiendo en el país en el que nosotros estemos ¡Interesante! ¡Ah! Bueno, chicos ¡Ah! Pero yo también quiero hacer mi pasaporte, me lo presta ¡Ah! Sí, claro Quiero ver cómo me vería, a ver, muéstrales ahí Estamos grabando ¡Así te vería! ¡Muy bien! ¡Muy buena foto! Así que bueno, esta es mi pasaporte No su foto, ¿eh? Sin lentes, así Para reconocerla mejor ¡Muy bien! Y ahora, ¿qué más vamos a hacer? Ahora vamos a hacer nuestra maleta ¡Ay! Sí Miren, yo voy a llevar de todo, creo yo Cuando me vaya de viaje ¡Ay! Esa es la más chiquitita De 10 kilos Es más fácil de empujar ¡Muy bien! Ahora, en nuestra maleta la debemos de abrir Y ver qué llevamos ¿Qué llevaste en su maleta? Bueno, la de equipaje de mano, quizás lo de primero el celular Cosas básicas, como un librito Para no aburrirme Y quizás, tal vez Por el abuelo es largo, ¿verdad? Sí Tal vez hay una toallita para recostar Porque a veces no hay almohadita, ¿verdad? Sí Ponían las toallitas para limpiarnos las manos ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡En algunos! ¡En otros hay que comprarlos! ¡Ja, ja, ja! Pero para ellos también necesitamos saber qué cosas no debemos llevar Ah, sí, sí Hay cosas que son explosivas Por ejemplo, el alcohol Para la gente que toma No hay... Bueno, hay cierto porcentaje de alcohol Que yo tengo entendido que se puede subir Pero no todo Así que no, señores Si los traen Si los traen Si las tenemos que hacer un utensilio que nos pueda cortar con letales Ah, sí, sí Ni tampoco bebidas, ¿verdad? De ningún tipo, solo la que le den en el avión A ver Excelente, Alejandra Ah, eso estáis viendo acá, miren Ah, sí Ah Ah Me voy, pero ya estas maletas también me las voy a llevar más Y aquí están Un saludo ahí a los aramosos y a los capitanes A simular que este es un detector de metales Vamos a hacer el check-in Y después, pipipi, se activó Sí, el celular también Ay, qué hermoso piloto Debemos ser mayores de edad Haber estudiado en la escuela de aviación Y tener 200 horas de vuelo Que es lo principal Para poder ya ser pilotos Ay, allá está un barco Ese es otro recorrido, ya muy pronto vamos a llegar por ahí, chicos Y el marco da Vinci se convirtió en la primera página para volar Para volar, 1500 Y así fue como comenzaron los campiones hasta que llegaran al sexo Como nos conocemos hoy en día No, las mujeres también Eso nos lo demostró Amy Johnson En 1930, ella se convirtió en la primera mujer piloteando Y no habíamos pensado en no ser todavía, mire ya Y todavía no existía Vamos a ver 1919, ah, es donde se hizo el aeropuerto de acá de El Salvador Sí Que en aquel entonces fue en 1934 La primera nación deca que en Honduras Y luego se transportó a El Salvador, Nicaragua, Nicaragua, Panamá y Guatejala Bueno, llegamos al 2000 y que viajamos a Perú Algún día viajaré a esos lugares Y el 2005, la Bianca modifica su agromín Sí Porque este aeropuerto que tenemos por acá Que nos vamos a subir, lo vamos a conocer ¡Wow! De verdad En verdad estuvo en funcionamiento O sea que es una reliquia Sí, que es una reliquia El viajó vino acá y le gustó porque se afelía a las personas que lo conocían Ya voy a imaginar que voy a ser piloto yo Lo va a hacer Y aquí también en estos aeropuerto encontramos la caja primera ¿Ya han visto la película que usted dice? ¿Y qué es la que guarda la información? La que guarda la información Esa es la primera que usted gusta para saber qué sucedió Bien, así son las personas que trabajan para hacer posible nuestro vuelo Y por eso nosotros decimos que nosotros queremos Ahí está, Beli, Salvador de Caja, auxiliar de vuelo, pilotos, equipos de la acción Programadores de tripulantes, pilotos nombrarios de tierra Y personal de seguridad en campo de mantenimiento Así que bueno, eso es un gran equipo chicos ¡Bravo! ¡Bravo! Y para que vean que es verdad No, eso no es el motor del avión les aclaro Es el motor del camión que nos está haciendo ahí el cuchillo con el audio Pero bueno, vamos a avanzar con el audio ¡Bravo! 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 Yo tenía como que 17 años cuando empezó porque estaba leyendo la historia En el 92, o sea, tenía que 9 Porque en el 93 cumplí 10 años, imagínate Yo ya tengo 3, no, menos, más Porque ya cumplí recientemente años, tengo 4 décadas Pero estoy emocionada Pero aquí todos somos niños Así que... Ay sí, la verdad, yo estoy haciendo un video Pues para recordar a mis amigos, a mis sobrinos Y bueno, a quienes no han podido venir aquí al Team Marine para que vengan ¿Verdad? Y bueno, cuéntanos acá estamos Nosotros acá... Como estamos acá, estamos en el avión ya Nosotros tenemos distintas cositas Como por ejemplo, vemos nuestros sillones Pero no solo eso, también poseemos lo que serían estos cinturones Los cinturones Estos cinturones se los ocupan para 3 ocasiones Ya lo que sería, vamos a despegar, vamos a aterrizar y cuando hay turbulencia Pero no quiero hacer una pregunta, ¿qué es turbulencia? ¿Es cuando se mueve el avión en el aire? ¿Más fuerte? ¿Hay ventisca y fuerzas? ¿Oles de viento? Bueno, ahí estamos casi, casi, casi Pero déjame comentarle que la turbulencia es más que todo Cuando las ondas de aire chocan con las montañas Y ese choque hace que rebote hacia el avión A ocasiones no que se mueva demasiado Hay vientos encontrados, digamos algo así Algunas veces se encuentran los vientos por la tan alta altitud que tienen los aviones Pero como nosotros acá vemos, también poseemos lo que serían estos botoncitos Que son de también las mascarillas Porque las películas vemos, vea chicos, así que bueno Estos botoncitos que vemos acá son tanto de la luz Y algunas veces como vemos aquí es de los del aire Ah, ya Solo que me imagino que son de las antiguas, porque ellos son más actualizados, ¿no? Como les comentaba, estos botoncitos y este de acá en específico es para llamar a la zapata En dado caso, nosotros queramos algo, por ejemplo, cafecito, agüita, comida, una manta Porque a veces hace frío Sí, me imagino Ocasionalmente, eso son de uso personal, así que no nos volveremos al hotel Ok Y nosotros acá poseemos varias cosas, como las luces que se encuentran aquí abajito Y estas luces, ahorita como estamos de día, no se encienden Ah, pero si hay iluminación, ¿verdad? Estas luces se encienden solo en dado caso cuando es de noche Y también para que nosotros Podamos ver cuando vayamos al baño Si gusta, me da la permiso para que podamos ver cómo es el baño A ver, cuéntame Bueno, como vemos acá, nosotros cuando queramos ir al baño tenemos que por obligación Tengo que ver, al dado caso, estas luces se encienden y podemos ir a lo que se ve a esto Es como la primera... Ay, sabe Y tiene la luz, ¿la luz para qué? ¿Tiene luz? No, no tiene luz Ah, vale Ahí está que la luz está apagada por eso Ah, pero para aprovechar la luz del día Ay, aquí estoy, amigos ¡Uh! ¡Hola! Vale, así es como se debería beber Aquilo que ya saben, pues que bien, pero para quienes no Aquí está la forma en que se pueda ver el depósito de donde usted pueda hacer sus necesidades fisiológicas Y de igual manera, creo que dice, no me equivoco, es la cabina de los pilotos, ¿verdad? Esa es la cabina de los pilotos Esa es más que todo... Y esa es la puerta donde uno ingresa, ¿cierto? Mmm, déjenme comentarle de que es una puerta de emergencia ¡Ah! Y esas puertas tienen un solo objetivo Es más que todo, en dado caso, la zapata que está sentada acá tiene que abrirla Esa, en dado caso, el avión sufra algo Por ejemplo, se quedó sin combustible Sí Y vamos al clima La zapata que está sentada aquí tiene que abrir esa puertita Haciendo para acá Ocasionalmente se abra Pero no todo es que tengamos que saltar Sino que también poseemos lo que sería ese todo, ¿verdad? Ah, es para deslizarse Ajá, muy bien Y para que vayamos más seguros y no tengamos que saltar Es lo bueno de ver películas Te vas a poner Vamos, les quiero decir una visita Te dice que no podemos, solo autorizados Pero... Solo, capitán Nosotros no somos autorizados ¡Ay, qué genial! Bueno, aquí vengo a ser piloto por primera vez ¡Wow! Lo que no he podido ver Es más que solo en las películas Esto es como se vería de ver Una cabina de tripulantes Que más de todos los pilotos Y de capitán ¿Verdad? Ajá, muy bien Como les comento yo acá No, aquí antes en la antigüedad se ocupaban tres pilotos El piloto y el copiloto Quieren cargados de lo que era la... ¿Cómo vimos allá? La caja negra Ajá ¿Por qué? De física, matemática Ocasionalmente Para saber a cuantos pies de altura estaban Y más que todo el lugar específico en el que ellos tenían que estar Por si acaso el estado del avión Que es el avión Que es el combustible Pero déjenme comentarles una cosita ¿Sabían que el avión, si en todo caso No se queme las turbinas o le pasó algo Sabían que puede volar todavía Por lo menos unos 45 minutos Y después de lo que es de la reserva A ver Creo que entiendo que queda un poco Ajá Es que la verdad es que como estos aviones Por lo menos llevan unos dos combustibles Bueno, talones Talones Ocasionalmente ya tanto como de reserva Pero si se la paga la turbina No habría problema No habría por qué la paz Sino que los pilotos por obligación Tienen que buscar una zona segura De la cual estar Haciendo que nosotros estemos más seguros Y no deseando que entrara todo En desesperación Porque el inicio con desesperación es muy complicado Más que aquí como vemos Mucho más antes No se siente acompañar el comienzo Que ese avión es de verdad Sí, de verdad Fue donando por avión Te dice Ajá Ese avión en 1960 Como vemos Es más que todo Fue empezado a quedarse Pero ya después de cuatro años Fue su vuelo tripulado Ya con gente Pero antes fue diseñado Como una cuestión Para darle más comodidad a la gente Por eso sabemos Que es un poquito más reducido El caje El baño un poquito más pequeño Más chico Ajá Y aquí déjenme comentarles Que ese avión en realidad mide 42 metros Es pequeño Ajá Y ese avión Nosotros Los amigos de Bianca Nos regalaron lo que sea 12 metros Si sales alrededor Lleguen 32 metros Es un poquito Más pequeño Entonces Me puedo asimular de que estoy tirando Entonces ahí me toman el video Que no se vaya a cortar Así que bueno amigos Entonces les voy a mostrar aquí Que se siente tener la oportunidad de sentarse a la que yo ya estoy grande Aquí todos somos chiquitos Regresando a mi infancia Y bueno miren aquí voy a hacer la estimulación de que voy a viajar a manejar aviones Y tú de varias veces te has presentado acá Tu nuevo video No ¿Qué tal? ¿Cómo sale? ¿Todo bien? Ok Excelente Bueno entonces amigos Para aquellos que quieran divertir o todo O conocer un poco más del área aeronáutica Están muy fuera de la zona Que ahí nuestra amiga nos comentó Y aquí está nuestro compañero ¿Cómo te llamas? Eduardo Eduardo Pues nos está compartiendo la historia de esta aeronave Bueno que en aquel entonces de 1960 En 1960 Pero ya después de los 1964 Empezaron a descontinuarlos por las quejas de algunos pilotos Ya que ellos por lo menos tenían que volar 22 horas Sí Seguidamente Y es bastante estrecho Y es bastante estrecho Sin nuestro ventilador posiblemente nos estuviéramos asando Sí es cierto Bueno vamos a seguir avanzando con permiso aquí Eso Y aquí Las personas que no quieren viajar con otras personas más Que solo ellos Y no quieren estirar sus pies Esta es una de las primeras opciones Que creo que la mayoría de escoger en algunos casos ¿Verdad? Si me dices Es cierto ¿Verdad? Es cierto La mayoría ahora frecuentemente Ellos quieren estar viajando en lo que sería primera clase Ya te imaginarás una cabina más grande Super grande Porque los de ahora son un poquito más estrechos Por lo menos A esta distancia Donde está mi piecito Llega lo que sería un asiento nuevo O sea que aquí O sea hoy está más cortito Digamos que casi que todo te pega a las rodillas Lo cual sucede que no tenés mucha comodidad Solo te puedes medio reclinar Pero no tanto Porque si no afectas al detrás Y eso ocasionalmente que la gente se estresa Se ennovan y se haya mucho conflicto Pero regularmente Algún día voy a soñar aquí Se me está comiendo poder subir un avión Pero aunque bueno Esto es algo Digámoslo Animado A la historia del avión Pero Algún día Se me ha cumplido este sueño Y creo que también te da el deseo de ir a viajar ¿Verdad? Ahí está Pero bueno ¿Tienes miedo a las alturas? ¿Tienes miedo a las alturas? Bueno Ah, vale El día es que puedes viajar y conocer un poco más Bueno, bueno Aquí es donde se guardan el equipaje de manos Según entiendo Como vemos Ajá, es cierto Acá nosotros podemos guardar tanto lo que sea carteras Por lo menos también equipaje de manos Que sea poquito lineal Más que todo los equipajes Ya pesados estos Como por ejemplo de 20 kilos en adelante Tendría que irse a lo que sea por el timón Ocasionalmente Esas maletas se tienen que hacer un poquito más Más Un poquito Un poquito más resistentes ¿Verdad? No te has asentado No, es que miren amigos Hay que entender de que esto es la reliquia Pero bien Esto ha sido un viaje bastante interesante Y créanme que me llevo Ay Anhelando pues Cumplir mi sueño Y bueno Muy emocionada Porque es la primera vez que vengo aquí a Team Marine Y esto ha sido una experiencia muy especial para mí Así que bueno Sígueme por la segunda parte Ya regresamos